Hola Cáncer, que tal mis amores, soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a este de vuestro canal Atarot Alma Gitana Bien mis queridísimos Cáncer, estamos compartiendo en el día de hoy lecturas y predicciones de semana entrante comenzando como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café os invito a que sigáis hasta el final del vídeo porque habrá más predicciones y sorpresitas que serán de vuestro total interés y os servirán además de gran ayuda muchísimas gracias a todos mis antiguos suscriptores gracias y bienvenidos a los nuevos y a quienes no lo estéis os invito a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso alguno eso es importante Cáncer como también el que activéis la campanita en todos los vídeos que veáis para que así podáis recibir todos cada vez que yo suba contenido YouTube te puede enviar ese mensajito de aviso de que he subido contenido a este tu canal son lecturas muy generales, como bien sabéis mis cáncer por ello no se estarán resonando a todos de igual forma os recomiendo que os veáis vuestros vídeos de vuestro sol, vuestra luna y vuestro ascendente para que así podáis tener una comparativa más amplia junto con mis predicciones vamos a comenzar os recuerdo también que son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad comenzamos mis cáncer comenzamos mis cáncer por lo que tiene que ver con esa orientación preventiva sabéis que no son diagnósticos es una orientación preventiva que te brinda tu simbología de tu café y mis guías espirituales para que tú sepas de que tendrás que cuidarte un poquito más semana entrante puedo visualizar aquí en el café mis cáncer y así me lo confirman mis guías que tenéis un estado de ánimo, un grupo, un grupo de mis cáncer lógicamente, afortunadamente no todos donde indican que estáis con ese vuestro estado anímico muy pero que muy bajito indican aquí que algunos por una preocupación que tiene que ver con situación laboral en otros casos porque tenéis ahí o teníais proyectado un viaje el hacer un viaje que necesitáis hacer o que por lo que quiera que sea estáis teniendo que hacer tal vez en otros casos para hacer algún tipo de gestión y bueno, pero yo tengo que deciros que ese viaje lo vais a poder hacer muy prontito después mirar eso más a fondo pero esta es otra de las preocupaciones otra tiene que ver con el amor que también lo iremos viendo a lo largo del vídeo a lo largo de la lectura del café y después con cartas aquí indican que un grupo de cáncer en concreto tenéis o deberíais de revisaros la vista ¿vale? la visión porque sentís o como que veis un poquitín más de borroso que estáis perdiendo visión o que por lo que quiera que sea se os cansa la vista es lo que se te está recomendando revisión oftalmológica indican aquí también que algunos tal vez podéis estar pasando ¿no? por un periodo de reposo o por un periodo tal vez de mayor inactividad pero dicen que no te preocupes cáncer frente a esta situación se presentan cambios y muy favorables para ti otros indican aquí también que estáis preocupados por una cuantía por una cantidad de un dinero que tenéis pendiente a recibir que en su momento habéis tenido que demandar o bien haya sido en algunos de los casos alguna empresa cáncer en otros casos a una persona directamente y yo tengo que deciros que frente a esta situación no tardaréis mucho en estar recibiendo noticias de ese juicio que con tanto anhelo estáis esperando en lo laboral para cáncer que está buscando empleo se avecina una semana semana entrante bastante buena y positiva hablan aquí de dos ofertas laborales donde indican que serás seleccionado en dos empresas diferentes topar un grupo de cáncer y tendrás que decidir cual eliges de ambas y para otros de mis cáncer yo veo aquí entre martes y miércoles también de quienes estáis buscando empleo la noticia también de una empresa donde dicen también que se te selecciona es un sitio también que te viene aportando bastante buena estabilidad cáncer y es un sitio que te viene te viene aportando también un salario bastante bien remunerado me están indicando aquí bien vienen cambios yo tengo que deciros cáncer que se avecina en cambios e incluso para personas de mis cáncer que tenéis empresa propia aquí me están indicando que algunos de vosotros habéis proyectado el trasladaros a otra ciudad y en otros casos a otro país trasladar esa vuestra empresa esto yo tengo que deciros que va a resultar muy exitoso que os va a ir muy pero que muy bien desde el minuto uno en otros casos aquí hablan de que ese cambio que tú quieres hacer puede ser que tenga que ver con tu misma empresa que tú quieras cambiar la estética la decoración de tu empresa que tal vez quieras cambiar el mobiliario quieras darle una vuelta lo que es a la estética de tu empresa y lo haréis indican aquí cáncer en el amor llega una persona para los que estáis solos solas una persona con muchas energías de tierra de tauro virgo capricornio ascendente que viene para quedarse en tu vida veo que de aquí nacerán relaciones estupendas llenas de estabilidad de amor de pasión y de cariño y para otro grupo de mis cáncer llega una persona con muchas energías de aire de géminis, libra, acuario o ascendente es una persona la persona de energías de aire tengo que deciros que viene de haberlo pasado muy mal que no hace mucho tiempo que ha tenido esa ruptura haya tenido el tipo de relación que haya tenido o casado o casada el tipo de relación que haya sido cáncer y viene de haberlo pasado mal pero dicen que es una persona muy positivo muy positiva y que esta situación no le afectará para que a ti te pueda dar esa estabilidad porque sale aquí también muy claro que es alguien que no viene para pasar lo que sería un momentito contigo sino que le vais a encantar y os va a querer seguir conociendo para con el paso del tiempo no tampoco demasiado tiempo comenzar algo bonito y algo estable cáncer vais a estar también teniendo noticias de una persona del pasado con muchas energías de tierra de tauro virgo, capricornio o ascendente persona que dicen que de la noche a la mañana desapareció prácticamente sin darte explicaciones o dándote alguna explicación donde ahí tu pudiste comprobar que esta persona no iba en serio contigo no quería ningún tipo de avance bueno esta persona dicen que en el fondo reconoce que sigue sintiendo amor por ti y va a estar comunicándose contigo yo veo aquí un mensaje por escrito y en otros de los casos tal vez una llamada cáncer ya que tu quieras darle a esta persona la oportunidad o no yo veo que vais a desconfiar muchísimo y lo veo muy lógico porque tampoco veo a esta persona con ganas como de cambiar su forma de proceder su forma de pensar mis cáncer ¿por qué? pues porque dicen que es una persona muy insegura o inseguro y le cuesta mucho también a su vez atarse para otro grupo de cáncer retorna una persona con muchas energías de fuego de aries, leo, sagitario o ascendente esta persona si nunca te quiso brindar una estabilidad esta persona de energías de fuego cáncer sin embargo yo veo que después de haber pasado un largo tiempo y de idas y de midas que ahora me marcho que a los pocos meses vuelvo que me vuelves a recibir con los brazos abiertos se me ha permitido todo cáncer pero ya muchos de vosotros yo puedo ver aquí que bueno que os habéis puesto en vuestro lugar me parece muy bien y esta persona ya no le habéis vuelto a dar cabida en vuestra vida esta persona está envenenado o envenenada por esa tu indiferencia por ese cambio que nota tan grande que tú has dado y en el fondo reconoce que tiene unos sentimientos tremendos está enamoradísimo enamoradísima de ti y ahora viene entregándote todo probablemente o te pida relación estable incluso no pasado mucho tiempo cáncer puede que te pida hasta convivir en el fondo en algunos de los casos no había terminado de resolver situaciones que tenía que resolver pero las está terminando de resolver en otros casos ya las ha terminado de resolver cáncer que tenéis relaciones estable que estáis en parejas se prevé una semana bastante buena sin cambios a peor sino todo lo contrario cambios a mejor proyectos que vais a llevar a cabo junto a vuestro ser amado yo veo posibles embarazos para un grupo de mis chicas cáncer que estén desde luego en edad de de tener descendencia porque se avecina semana entrante a la siguiente un periodo donde vais a estar mucho más fértil va a haber un planeta de tierra y dos de fuego y uno de agua según la simbología de tu café cáncer que os va a estar o van a estar beneficiando muy mucho semana entrante dándoos muchísima más fuerza a la hora de tomar una decisión haciendo también que se estén aclarando situaciones que necesitáis que se aclaren etcétera cambios muy positivos vienen para cáncer y cáncer en la economía yo tengo que deciros que aquí tengo cuatro símbolos de triunfo de éxito de la buena estrella de victoria yo tengo que deciros cáncer que algunos de vosotros puede que tengáis un ascenso de puesto de trabajo o te ascienda lo que es a nivel de subida de sueldo ¿vale? en otros casos quienes estéis esperando noticias de un dinero que consideráis que es vuestro vais a estar teniendo noticias comunicación semana entrante antes nos decían también noticias sobre ese juicio que estás esperando por un dinero que consideras que se te debe aquí indican cáncer que debéis de tener muy mucho cuidado semana entrante hay un cierto peligro de robo de que te roben algo de que te sustraigan algo ese viaje que nos hablaban al principio yo veo que a lo largo de este mes de junio como mucho mes de julio vais a estar haciendo un viaje espectacular mis cáncer cáncer yo tengo que deciros que algunos de vosotros estáis muy de bajón durmiendo fatal despertándoos a media noche con un estado de preocupación con un estado de nerviosismo donde veis que no avanzáis que avanzáis un paso hacia adelante 40 para atrás mucho estancamiento estado de melancolía molestias de tipo muscular molestias en articulaciones aquí dicen que hay una mujer que ya os viene trabajando la brujería desde hace tiempo y esta mujer dicen que ha vuelto a la carga yo puedo visualizar una mujer con muchas energías de tierra pero también de fuego puede ser del signo que sea tenéis que cuidaros y debéis de limpiaros sabéis que aquí en las listas de reproducción podéis entrar cáncer y tenéis infinidad de rompimientos de malas energías tenéis infinidad de rituales que os van a ayudar muchísimo muchísimo a poderos quitar esa situación todo ese enredo de brujería que tenéis y quienes consideréis que la historia es más fuerte y tenéis que acudir a un profesional pues hacerlo vale porque vais a ver el cambio tan grande que dará vuestra vida cáncer bueno cáncer antes de sacaros el arcángel que os va a estar protegiendo semana entrante yo quiero sacar un mensaje de nuestro oráculo de Oshofen a ver tus energías cómo van a estar cómo te vas a sentir a nivel energías a lo largo de semana entrante se volteó solita lo habéis visto bueno cáncer muy muy bien yo creo que vais a estar saliendo de este estado de todas estas situaciones que nos habla la lectura de vuestro café y mis guías porque porque aquí nos están indicando que aquí llega una celebración aquí vais a estar celebrando algo mis cáncer o ese comienzo de ese empleo o ese ascenso o ese dinero que te va a estar llegando o esa noticia o esa persona que te va a venir diciendo que ahora quiere una estabilidad para algunos será esta celebración por una causa para otros por otra pero lo que aquí ya me indican a nivel espiritual que ese vuestro estado de ánimo va a empezar a subir como la espuma crecer como la espuma vais a encontrar joviales positivos contentos con ganas de salir vais a arrancar de ese periodo de inactividad y viene una celebración viene algo muy bonito que vais a celebrar así que mis felicitaciones tan vamos ahora si con tu arcángel un segundito que le haya dado sin querer al panel para cáncer sol lunaveroso ascendente que arcángel será el que nos estará protegiendo semana entrante tenemos aquí a gabriel y gabriel te dice lo siguiente cáncer además es vuestro arcángel gabriel mis cáncer te dice cáncer llega a una prosperidad nacida de una planificación muy acertada así que es hora de que des el siguiente paso llegan proyectos que van a salir como tú esperabas eso es lo que te está indicando gabriel velita blanca gabriel que sabéis que sustituye a todos los colores me cance vamos ahora con este especial y bonito oráculo para compartir con vosotros esos mensajes que tiene el universo para ti esos consejos y cayeron de golpe estos tres a ver aquí lo primero que te están indicando soltar el lastre que te quieren decir con esto cáncer que debéis de soltar lastres de amistades tóxicas de personas que no te están aportando nada nuevo nada positivo sino energías negativas y muchísima toxicidad o tal vez también siento para otro grupo de vosotros ese amor ese amor tóxico que lo único que te está acarreando son bloqueos y no te está permitiendo que tú puedas conocer a otras personas y lo que te está acarreando estos son enredos y enredos y más enredos esto por un lado el soltar los lastres te van diciendo eso te va a hacer de que comiences a tener más claridad mental a nivel de energías a nivel espiritual porque el universo te va a estar iluminando totalmente lo que tú consideres que te está cargando ciertos extravíos en tu vida igual desarte de todas esas situaciones yo también siento y me dicen los guías por otro lado que algunos de vosotros tenéis que hacer una limpieza energética lo que es también en vuestro hogar mirar qué mensaje como lo que siento es que algunos de vosotros tal vez tenéis objetos guardados o de algún familiar que ya no está en este plano u objetos que te han regalado que no te están trayendo buenas energías sino todo lo contrario dicen mis guías cáncer deben de hacer una limpieza de objetos de pertenencias que ya no les están beneficiando sino por el contrario pueden estar acarreando bloqueos llegan esas bendiciones semana entrante el universo te va a estar bendiciendo la justicia divina también y tus ancestros y guías espirituales esos son los consejos mis cáncer lo que te está indicando el universo tus guías y los míos y ahora sí vamos con el amor cáncer para cáncer que ya están en una relación de pareja sea la relación del tipo que sea cáncer en pareja como estarán semana entrante con su pareja con su pareja cambios pero cambios donde viene aumento de estabilidad para ti con tu ser amado para algunos de vosotros el mundo te dice para este primer grupo que vais a pasar una semana excepcional segundo grupo tenemos ahí la carta del juicio y tenemos el sol aquí estás con tu cármico o tu cármica y por destino seguís y vais a continuar con esta vuestra persona se avecina una semana espectacular nos dice el sol puede incluso que algunos de mis cáncer de este segundo grupo tu ser amado te esté pidiendo que te cases con él o con ella aquí tercer y último grupo aquí ha habido una situación donde habéis estado más fríos más distantes incluso se ha podido pasar por un periodo de de distanciamiento una etapa donde no habéis estado ni conviviendo ni juntos pero aquí la carta de la fuerza nos dice que esta semana se resuelve esta situación semana llena de pasión de estabilidad de amor y de cariño cáncer os paso ahora con que signos zodiacales tendréis mayor compatibilidad semana entrante ya sea en el ámbito laboral amistades o profesional para cáncer con los tres signos de tierra con hombre piscis con hombre géminis con mujer virgo sacamos de aquí del centro otra y con hombre escorpio disculpadme que llevo grabando desde muy tempranito mis amores y bueno pues la garganta se lo siente bueno amores vamos ahora si con cáncer solos y solas que no tienen a nadie que les llega en el amor semana entrante a cáncer en el amor que no es no es que solos y solas sólo una venus ascendente dice cáncer que después de tanta traición en el amor a partir de semana entrante comenzéis a recoger esos frutos esas recompensas en el amor que tanto merecéis el juicio que nos salió volando y un reina de pentágulos el universo está trabajando para ti cáncer te está poniendo una persona en tu camino para allá, para pronto alguien con muchas energías de tierra o ascendente en tierra como dirigo capricornio o ascendente te viene dando estabilidad, nos dice ese ocho de horas segundo grupo de mis cáncer aquí llega, se aproxima a tu vida una persona nos dice el rey de espadas con muchas energías de aire lo que pasa que la reina nos dice que tú vas a estar como muy cortante no fiándote de esa persona pero esa persona nos dice la emperatriz que va a querer emparejarse contigo no desde el minuto uno es alguien muy analítico, es alguien que no le gusta hacer las cosas a lo loco pero finalmente si tú aceptas a esta energía de aire o ascendente en aire te viene dando estabilidad y tercero y último grupo, reina de bastos y la templanza clarísimamente llega una persona con muchas energías de sagitario o ascendente perdón, en sagitario es alguien que desde luego te viene dando, nos dice la reina de bastos buenísima estabilidad, esto va a ser muy pronto, nos dice el seis de oros muy pronto y fijaros que he querido sacar otra más y tenemos ahí la pareja del mismo palo de fuego reina de bastos, rey de bastos es vuestra pareja por destino sois la pareja perfecta sois almas gemelas y esto me dice el seis de oros que es muy prontito cuando entra esta persona en la vida de algunos de mis cáncer cáncer quiero sacaros ahora con este oráculo también un mensajito a ver qué consejo qué mensaje tiene para ti el universo para semana entrante para cáncer el mensaje de la chispa creativa es lo que nos estaban indicando antes muy presentes a ese número 8 os va a dar buenísima suerte podéis escucharos mensajes del 8, 8, 8 tres veces 8 la chispa creativa ¿por qué? porque como nos decían anteriormente va a aumentar ese positivismo van a aumentar esas buenísimas energías para mis cáncer vais a estar celebrando algo que os llega maravilloso y eso va a hacer también que esa tu chispa creativa que ya la tienes por naturaleza cáncer vaya en aumento en crecimiento a partir de semana entrante y que tal vez ese proyecto o esa situación que tú querías haber emprendido hace tiempo de lo que haya sido de escribir un libro de pintar un cuadro de todo aquello que tenga que ver con la creatividad de lo que sea o comenzar algún curso comenzar algún tipo de aprendizaje de lo que sea ahora se te enciende esa chispa esa chispa de tu maravillosa creatividad que tú llevas dentro por naturaleza cáncer así que eso es lo que te están indicando que bueno que avances que lo pongas en práctica bueno mis cáncer vamos a ver si tendrán noticias mis cáncer semana entrante de alguna expareja o amor del pasado para cáncer solo una de los ascendentes exparejas o amores del pasado si se estarán comunicando con cáncer yo tengo que deciros para este primer grupo el ancla el ataúd y la hoz y quise sacar nada más y tenemos ahí la carta del zorro yo para este grupo no veo comunicación no y es que si la hubiera la persona viene con esa con esa astucia de picardía y de maldad y no vendría con esa verdad total y absoluta tenemos aquí los nardos buenísima carta la comunicación para este grupo si una persona que viene entregándote en esta ocasión abundancia que te sueña que te piensa y que se va a estar comunicando contigo con un mensaje por escrito traiciones que hubo en el pasado en otros casos te apartaron a tu persona con brujería tenemos ahora el barco y tenemos aquí una persona que está en otro país diferente al tuyo alguien que viene de leal totalmente y con la carta de los niños quiere comenzar contigo algo bonito y maravilloso y esa situación esa estabilidad que no te pudo entregar antes te la viene entregando ahora así que mis cáncer mis felicitaciones si eso es lo que vosotros estáis deseando y paso a daros esos numeritos de la suerte salen volando salen volando cáncer comienzo dándote ese número completo de décimo de lotería número 71191 tenemos el número 10 que te va a estar dando buenísima suerte también el número 21 también tenemos el número 22 y el número 18 estaréis vibrando altísimo con el 777 y con el 888 por si queréis veros esos mensajitos bueno mis queridísimos cáncer que a ver perdonadme que se me ha ido la cámara para el otro lado vamos con nuestro saquito mágico a ver las iniciales de tu persona o personas de interés en el amor ya sea que las estés conociendo cáncer o que estén a punto de entrar en tu vida la inicial de la letra M la T pues iniciales de nombre o apellidos tu persona o personas de interés y la X M T y X cáncer mis amores ahora ya si llegamos al final de vuestro vídeo muchísimas gracias de nuevo por vuestro cariño like y visualizaciones os quiero muchísimo cáncer si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis hoy es una semana espectacular os mando besitos y bendiciones chao